¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Estoy en la nueva actualización de este mes de marzo de 2016 Hay veces suelo abrir lo que es el inventario para ver si de pronto nos enviaron una que otra cosa Porque anteriormente lo hacían En arma primaria tenemos una arma primaria nueva Pesa 3.26 kilos Y bueno, pues la armita es calibre M4 Tiene dos culatas, tiene para configurar varias miras El cuerpo solamente uno, el tambor dos Lo digo para que sepan si se puede armar de distintas formas en las que ustedes se sientan más cómodos Bueno, pues se puede armar de pronto al gusto de cada uno porque tiene distintas piezas Cosa buena y la verdad llama la atención esto El arma level 55 actualmente se puede comprar solamente con cash Estaremos esperando que más adelante pues se pueda comprar con oro porque está solamente como le digo con acceso cash Me alegra que, joder, estoy equipando la arma incorrecta Me alegra que esta bendita arma sea calibre M4 Ya que si hubiera sido calibre G3 la hubieran prohibido Así como hicieron con esta arma primaria que es una escopeta que también la prohibieron Pero bueno, las balas cash, vamos a ver si hicieron algún tipo de descuento En lo que son balas cash Tiene el mismo precio, siempre tengo que mirar todos los pequeños detalles Porque probablemente pues algo yo me esté saltando Entonces siempre hay que mirar todo Una nueva escopeta Bueno pues no tengo nada más que decir Las balitas 300 de cash A ver, esa escopeta usa balas de la Benelli Creo que de la Benelli A ver, déjame, verifico bien Eso sí, creo que sí Pues se puede cambiar de varios colores Miran esos colores que antes no se habían visto Al parecer tiene varios colores De pronto mucha gente va a usar este porque es diferente No es muy normal en que la gente lo vea Y bueno pues Trajes Vamos a ponerlo en oro Los trajes en oro nuevo que salieron Es el de la marina mexicana Está bien Hablando de marina mexicana Cuando estuve en México Vi gente que se vestía similar así Que supongo que eran de la marina Supongo, bueno Está bien el traje Está bien No lo usaré porque yo ya tengo mi traje Pues el traje que yo uso Pero por qué no De pronto sí lo voy a usar Pero no tan rápido Ese es un traje de un juego O qué sé yo Ay mira, mira Se puede configurar los brazos Eh pues Tiene set 1 Set 2 Pues Bueno pues Ni modo Ah, curioso Curioso Está bien Por acá miramos máscaras No hay máscaras nuevas Y bueno pues Me voy para aquí Para lo que es equipamiento Miremos a ver qué hay de equipamiento Los mismos cinturones de cuero Y bueno No van actualizados cinturones En oro En cash Vemos que hay dos Los dos tienen el mismo precio Y el mismo peso Y las mismas unidades Que yo supongo que se pueden también poner En colores curiosos Por ejemplo Miren este color Me llama la atención Si ese color me llama la atención Este también Pero Hay veces yo uso cinturones como estos Hay veces Ahorita estoy usando este Pero uso estos cinturones Simplemente porque La gente va a pensar Que yo no tengo Tanto equipamiento Y mentiras Que estoy forrado Hasta mando a poder Es como una forma de despistar Creo yo En nada En cuchillos En nada Eso han actualizado Todavía No han puesto nada nuevo Todavía vemos que tienen La bendita El inyector este Que ya no se necesita Que son cosas Que se puede decir Que van sobrando Esta mochila de pierna Tiene color curioso Me llama la atención El precio Es el mismo 753 unidades Ah lol Mira mira Que cosa tan entretenida Tan curiosa Wow Eso si se ve Super super pro Se ve re pro Esto También También la verdad Hay que reconocer Cuando las cosas Se ven bien Joder Lástima que no se le pueda Conviar de color a esto Por lo menos De pronto las balas No tanto Pero si que A lo que es abajo La otra mochila Tiene el precio 480 de cash Todavía sigue siendo Más conveniente Comprarse el de 3 espacios Que es este Que es más económico Vale 390 Y guarda los mismos 3 espacios Yo me lo compro Para economizar En objeto Vamos a ver que hay Nada nuevo Al parecer En set Nada nuevo No han puesto Todavía nada Para comprar Con set Ni modo Como que no hay Nada por acá En la info Pues ahí Veses pueden quitar O actualizar algo Ahora si Lo que la gente Quería ver Bueno pues El mapa El de Que decían Que podía ser neutro Tiene 24 personas Bueno no se Quien dijo Que podía ser neutro No lo he visto La verdad Ni quiero ponerme a jugar Hoy Quiero descansar un poco Llegué a trabajar Joder y bueno Pues no tiene Más Que Tres modos de juego No tiene mantener la línea No tiene demolición O sea que No va a ser neutro Pues los neutros Lo hace más que todo En demolición ¿Verdad? Entonces Se puede poner En dos horarios Uno nocturno Y otro más o menos De día Nada acá Bueno acá dice new Porque bueno Es nuevo Y ahorita miren Miren que regalo Un nuevo mapa No pues Que alegría Joder Nos dieron el área Número 4 del zombies No pues Todo el mundo lo esperaba Joder No hay que ser desagradecido Aquí este mapa De pronto hay eventos Eh O alguna mierda Debe haber ahí Y ya el holu Ya no es de 24 personas Ya lo pusieron a 16 Supongo que habrán Hecho lo mismo Con el bendito Eh De Asquare Déjenme en busco De Asquare Yo supongo que lo habrán puesto También de Poquitas personas Pues era una matanza Miren como son de pendejos Joder Ponen De Asquare de 24 Lo dejan así Y no actualizan Y lo dejan a 16 personas O a 12 personas Joder Porque en De Asquare Casi nadie lo juega a 24 No No mientas Proba Daniel Pues veanme Lo voy a jugar Vamos a buscar De Asquare a 24 No estamos viendo ni mierda Ah Acá hay uno de 24 Pero está cerrado Y a sala abierta a 24 Es que no veo O sea No veo de 24 personas En De Asquare Solamente uno Que está cerrado Entonces como que Es mejor que hubieran Actualizado eso Hubieran puesto De Asquare de pronto A 16 Y el bendito Hubiera dejado A 24 personas Pero bueno Está perfecto Ya de pronto Creo que hablé Todo lo de la actualización Y bueno pues Creo que no hay nada Más que decir Más adelante Estaré subiendo Un video de mi cuenta Que la tengo Un poquito más diferente Está un poquito más cambiada Y estaré hablando De lo que Yo actualicé En mi cuenta Eso ha sido todo Chao Chao Chao